La noticia en la que queremos insistir a ustedes, en parte porque nos parece de la mayor significación y en parte por nuestra formación profesional y personal, es de una importancia trascendental. Ustedes acaban de pasar unas vacaciones que esperamos hayan sido tranquilas y positivas. Ustedes estuvieron en casas de recreo, estuvieron en las playas hermosas de Santa Marta o de Cartagena, estuvieron pasando días maravillosos que no olvidarán, pero eso lo hicieron en parte a crédito. Para cubrir muchos de los gastos ustedes utilizaron la tarjeta de crédito, con la idea de que ahí van pagando, va pagando mes por mes lo que costó la vacación del mes de diciembre. De lo que no estaba advertido y que le llega ahora como noticia, es que la tasa de interés de la tarjeta de crédito está en unos niveles absolutamente insoportables. Repetimos la cifra, 45.72% la tasa de interés. En resumen, si usted pidió 100.000 pesos prestados, va a tener que pagar 150.000 pesos. Ese es un agravamiento dramático de su condición económica por la tasa de interés. Esa se llama la tasa de interés de usura. Y entonces con eso, con lo que es la tasa de interés de usura, tratan de confundir a la gente. La tasa de interés de usura es que el que cobre por encima de esa suma, de ese porcentaje de interés, incurre en un delito que se llama usura. Lo que no le habían dicho es que por esa tasa de usura se manejan, por ejemplo, las tasas de interés de las tarjetas de crédito. Y que a usted le van a pagar sin que el emisor de la tarjeta, sin que el banco que la respalda sufra ninguna consecuencia negativa. Le van a cobrar el 45.72% para simplificar casi un 50% más de lo que se comprometieron a pagar. La tasa de interés. Ese es el único recurso que tiene el Banco de la República para controlar una inflación desbordada. Con la tasa de interés, la Federal Reserve ha tenido resultados muy importantes en los Estados Unidos. La inflación en los Estados Unidos parece declinar. En Europa se están aumentando las tasas de interés de manera muy significativa por los bancos centrales, por lo que maneje el Banco Central Europeo, efectivamente para limitar la demanda. La gente que sabe que tiene que pagar tanto interés, no demanda, no consume más allá de lo que necesita y esa menor presión de la demanda baja la tasa de inflación. Esa es la teoría y es perfecto. Perfecto. Y eso es lo que hacen los bancos centrales. Y eso es lo que hace el Banco de la República. Pero eso tiene significación en el día a día, en la vida normal de los ciudadanos. Y estamos en una tasa de interés sencillamente extravagante. Casi el 50%, 45.72% de interés en las tarjetas de crédito. El máximo interés permitido en los créditos de cualquier naturaleza, que sean bancarios o extrabancarios. El gota a gota cobra por encima de eso y no le importa. Y no tiene la menor significación. Y no hay juez de la República que vaya a castigar por usura a un prestamista en gota a gota. Pero dentro de los cánones económicos, dentro de la más clara ortodoxia en el manejo de los asuntos crediticios, le pueden cobrar casi el 50% más en tasa de interés. Por Dios, miremoslo. El Banco de la República tiene razón. Hay que limitar el consumo en cuanto eso sea posible. Si no se trata de un gasto absolutamente imprescindible, piénselo varias veces. Ahora, comienzos de este mes de febrero, finales de enero, viene lo que se llama la cuesta de enero, que está compuesta, entre otras cosas, por el valor de los útiles escolares. Que usted, querido amigo, que usted, persona que tiene hijos o que tiene nietos, va a ver que son indispensables y los va a ver altamente encarecidos. Los útiles escolares, los cuadernos, los lápices, los elementos indispensables para que el niño estudie. Con tasas de interés como estas, no se le ocurre que puede solucionar el problema simplemente con una tarjeta de crédito. Dese cuenta de cuánto vale el dinero. Encarecer el dinero, encarecerlo de manera muy significativa, como está haciendo el Banco de la República, es un mensaje para que usted no se endeude, para que no utilice su tarjeta de crédito, para que consuma menos. Consuma menos, si eso le es posible. Este mensaje, desde luego, le llegará como una ironía a las personas más pobres de Colombia, a los que cobran un salario mínimo, o dos salarios mínimos, o tres salarios mínimos, donde el valor de la comida es definitivo. Y el valor de la comida no está subiendo lo que dice la inflación. No, eso del 12,5% no juega para el valor de la comida. Los precios de los artículos de primera necesidad están subiendo cerca del 50% en términos redondos. Se dirá que fue por el derrumbe de Rosas, se dirá esto, se dirá aquello, pero la realidad es esa. La comida para la gente pobre de Colombia está representando un cargo dentro de su estructura económica, familiar y personal sencillamente insostenible. Señores, sabemos que la economía tal vez no es su fuerte, pero el costo que tenga la vida, sí es su fuerte, porque de eso vive usted. Su señora se lo puede contar. Y tenga cuidado, tenga cuidado con los créditos, tenga cuidado con su tarjeta de crédito, gaste con ella lo que sea indispensable, cúbrala inmediatamente, porque si demora el pago, la tasa de interés que le aguarde es un insufrible 45.72%. En Colombia, sube el dólar, está a 4.570 pesos, dicen que por factores externos. Y nos preguntamos, ¿y la cocaína? ¿Qué papel tiene la cocaína en el precio del dólar? Nadie lo menciona. Curioso, ¿no? La tasa de usura en Colombia y la tasa del crédito que se otorga a través de las tarjetas está en 45.72% para febrero, querido amigo, si va a usar su tarjeta de crédito para pagarla inmediatamente, esté tranquilo. Para pagarla a plazos, no se le pide. Casi 46% la tasa de interés. Tenga cuidado. ¿Habrá control presidencial de precios a los servicios? Entonces, no sé, uno se pregunta si también controlará el precio del corrientazo. Ahora habrá control a las empresas o a las personas que prestan el servicio de transporte. Ya lo contaremos en al oído cuando hablemos con Demar Córdoba. Fueron abatidos cuando menos nueve miembros del ELN en Buenaventura y una masacre en Barranquilla. Cuatro muertos. Cuando llegara el día en que no tengamos que mencionar alguna masacre en Colombia. La reunión de Petro y Barbosa, el presidente y el fiscal general de la nación. Barbosa dice que no hay marco jurídico para la liberación de culpables como la quiere Gustavo Petro. ¿En qué terminó pues esa reunión? Parece que hay nada. Elisa Ruiz la emprende con toda contra la ministra Irene Vélez. Irene Vélez la que dijo que teníamos petróleo y gas para no sabe cuánto tiempo con los contratos ya celebrados de exploración y explotación es corregida por quien fue su viceministra. No es verdad lo que dice la ministra no es verdad. Se lo dice su antigua viceministra. La ministra Irene Vélez está mintiendo. Es lo que en suma dice Beliza Ruiz hubo un incendio en Envigado que arrasó dos fábricas enorme incendio y una noticia que nos preocupa sobremanera. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condena a Colombia por plan de exterminio de la Unión Patriótica. Dice que hubo seis mil víctimas y que las víctimas tienen derecho a la reparación. ¿De dónde sacó la Corte Interamericana de Derechos Humanos semejante noticia? ¿Cómo fue defendida Colombia? ¿Cómo Colombia demostró o pudo demostrar si hubiera querido que no hubo tal exterminio de la Unión Patriótica? ¿Qué nos pasa? En todo caso tenemos un problema supremamente complicado. Y entre noticias internacionales dejábamos de lado una muy dolorosa y muy triste. Hubo un ataque parece que fue un autosuicidio un suicidio perdón un autoatentado que dejó más de 20 muertos y 5 heridos en una mezquita en Pakistán. Recordamos la noticia 20 muertos y más de 120 heridos en Pakistán. Noticias muy dolorosas.